Estoy grabando... Tomá tu botellita, querido. Estamos en... No se ve un choto. Esto se supone que es Tigre y este, que está acá, es el Museo de Tigre. Y allá están sacando fotos. Que no se ve, pero están sacando fotos. ¿Allá hay una aranchita? Escuchando el rey de electro. ¡Qué lindo! Yo quiero... Me gusta este lugar, ¿la verdad? Está recopado. Acá puedo ver, pero es muy profundo, ¿y es profundo? La estaca me lleva. Pero el barro tiene una estaca más o menos. Pero parece como que... Es re hondo, ¿no? Mal. Ahí se va a salir, ahí se abre así, abajo pasa el agua así. ¿De verdad se abre? Sí, se abre así, va a pasar. ¡Tengo miedo, tato! Yo siempre le tuve miedo al agua, no sé por qué. Al agua, al río. Con mi compañero íbamos así, ¿viste? Colamos por acá, y hacíamos que nadamos. De repente, yo me pinché y dije, ¡uy! Y me paró. Todo quedó mirando. Y mi compañero dice, ¡qué pasa! ¡Qué pelotudo! Ya fue. Me voy a dejar de grabar. Era para mostrar donde estábamos. Está recopado, la verdad. Tengo que grabar. Chao. Chao.